Actualidad, todo sobre mentalidad financiera, lo más importante en el mundo de las inversiones. Disfruta de una edición más de Centrading Magazine. Revista Centrading Magazine por Jen Ucchu. Mentalidad, en la voz de Lalo Hernández. Gianmarco Tamberi, las justas filantrópicas. Gianmarco Tamberi nació en la región italiana de Marcas en 1992 y pronto se empezó a preparar para seguir una carrera deportiva en el atletismo, pero específicamente en el salto de altura, que es una prueba en la que los deportistas deben superar una barra horizontal que se ubica a una altura determinada. En el año 2016, sus esfuerzos empezaron a dar resultados. Durante este año, el italiano ganó la codiciada medalla de oro en su categoría en el Campeonato Mundial de Atletismo de Pista Cubierta que se realizó en Portland, Estados Unidos, gracias a que superó los 2.36 metros. Además, ganó la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo, que se llevó a cabo en Ámsterdam, con un salto que sobrepasó los 2.32 metros. Sus récords personales, sin embargo, los logró en otros dos certámenes, uno en Mónaco y otro en República Checa, donde consiguió saltos de altura de 2.39 metros y 2.38 metros, respectivamente. Pero fue en los esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizados en junio y agosto de 2021, que alcanzó la gloria, cuando su camino se cruzó con el del atleta qatarí Mutaz Esabarshim, en esa prueba de salto de altura para la que toda la vida se había estado preparando. Mutaz Esabarshim, de Doha a Tokio. Mutaz Esabarshim nació en Doha, Qatar, en 1991. Desde pequeño, su padre, que es entrenador de atletismo, lo inspiró, y así empezó a prepararse en saltos horizontales hasta que llegó la hora de probar con el salto de altura, categoría en la que se inició con una marca de 2.25 metros. Tras graduarse de la Academia de Deportes de Qatar, empezó su participación en importantes eventos internacionales, en los que siguió sumando clasificaciones y récords. Hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de Londres. En ellos, logró su primera medalla olímpica, a pesar de ser el más joven de su categoría y tener una lesión de columna. Fue una medalla de bronce por un salto de 2.26 metros que se convirtió en el trampolín que lo llevó hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Aunque no logró el oro, su puntaje le sirvió para convertirse en el atleta con mejor resultado en toda la historia de su país hasta el momento. Entre su participación en los Olímpicos y en la Liga Diamante, una competición anual de atletismo, pasó el tiempo hasta que le llegó el turno a Tokio, a donde llegó a vencer su marca personal que se sitúa en 2.43 metros, y es la segunda mejor en todo el mundo. Entre sus competidores estaba Gianmarco Tamberi. La hora de la verdad. El italiano y el qatarí llegaron a los Juegos Olímpicos de Tokio con buenas perspectivas de subir al podio y un nivel físico y técnico que fue vital al momento de competir. Aún así, había que esperar a la etapa final para definir al máximo ganador. En ella, ninguno había registrado saltos nulos. Llegaron hasta el nivel de 2.37 metros. Sin embargo, ambos fallaron en el salto de los 2.39 metros, el récord mundial, por lo que el juez procedió a hacer lo que le corresponde en este caso. Les preguntó si querían continuar saltando para desempatar, pero recibió una respuesta inusitada. Según sea conocido, fue Mutaz Esabashim quien le preguntó si era posible compartir la medalla de oro. El juez dijo que sí, entonces los dos atletas se miraron, estrecharon sus manos y dieron inicio a una eufórica celebración. El mundo no tenía uno, sino dos campeones olímpicos en salto de altura. Desde 1908, no se presentaba una situación similar en estos juegos, lo que elevó la importancia del acontecimiento y dejó para la historia un gran momento para recordar. Finalmente, tanto Tamberi como su colega Katari subieron el primer escalón del podio en Tokio. Dar. Siempre dar. Dice una frase popular que la grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y esta historia que recién sucedió es el mejor ejemplo de esto. Los deportistas hubieran podido elegir el desempate para que solo uno se quedara con la medalla, pero escogieron justo lo contrario. Más allá de conseguir que ambos se llevaran la presea, demostraron el respeto que tienen el uno por el otro y por los largos procesos por los que ambos han tenido que cursar para llegar hasta unos Juegos Olímpicos. No todos tienen ni las intenciones ni el coraje para actuar de esta manera. Por eso, más allá de las marcas que lograron, es que Gianmarco Tamberi y Mutaz Esabashim pasarán a la historia. Pero hay algo mejor en torno a todo esto. Y es que no todos tenemos que ser atletas consagrados para saber que compartir es mejor que recibir y al final termina por dejarnos más satisfacciones. Por lo tanto, es clave que cada uno busque esas oportunidades en las que puede enriquecer a las demás con su presencia, experiencia o conocimiento. Ya que en la medida en que dé desinteresadamente, también recibirá. Esta es una de las principales claves del éxito para tener una existencia placentera. Hagamos un pequeño experimento. Comparte algo importante para ti. Algo que te guste, que hayas visto o escuchado en la semana y te impactó. Comparte con alguien con quien nunca hayas compartido nada. Pásate por mi perfil de Facebook o mi cuenta de Twitter y cuéntanos cómo reaccionó dicha persona a este gesto. ¿Y qué te hizo sentir esa reacción? Continúa disfrutando The Zen Trading Magazine. Encuentra todo sobre la mejor revista de inversiones en www.yenukchu.com. Diagonal Revista